¿Querén? ¿Vas a trabajar, hijo? Así es. Ven, ven, hablemos un momento. Siéntate conmigo. Bien, ¿qué quieres, abuela? Hijo, escucha. No enfrentes a tu mamá de manera desafiante o las cosas se pondrán peor para ti. Tranquilízate. Tienes que comportarte. Por favor, no pelees más con tu madre. Ya no me importa. Mi mamá debe aceptar esta situación, abuela. No debe intentar detenerme. Yo de verdad quiero casarme con Elif. Bien. Te lo preguntaré por última vez, hijo. Elif lleva al bebé de tu tío en su vientre. Es un tema muy complicado, hijo. ¿Estás dispuesto a aceptar todo eso? Sí lo estoy, abuela. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea por Elif. Bueno, si dices que Elif es la mujer que te hará feliz, está bien. Pero tienes que acercarte a ella de a poco, con delicadeza. Cuídala. Atráela hacia ti. Tú sabes cómo hacer esas cosas, ¿de acuerdo? Hablaré con tu madre. Tú eres su único hijo. ¿Crees que te dará la espalda? Eso no pasará. Al final yo siempre te apoyaré. Eres la abuela más maravillosa del mundo. Eres la mejor. No me digas eso, que lo voy a creer. Ya me voy. Bueno. Nos vemos luego, Kerem. ¿Don Kerem? ¿Cómo has estado, Elif? ¿Don Karaman le dijo que viniera por mí? Claro que no, Elif. Yo quise acompañarte. Quería verte. ¿Y cómo usted supo que vendría justo hoy al hospital? El otro día vinimos juntos para tus exámenes. Escuché que el doctor te dijo que los resultados estarían listos en uno o dos días. Llamé al hospital y me dijeron que ya estaban listos. Llevo horas esperándote. Pensé que ya no vendrías. No, no debió haberlo hecho. Debe estar muy cansado. Yo no estoy cansado, Elif. Solo quería poder verte y estar contigo. Aquí tienen los resultados, señor Elif. Todo está bien. El doctor la llamará muy pronto. Muchas gracias. Gracias, señorita. ¿Se los mostrarás a mi tío? No hace falta. El hospital se encargará de llamar a don Karaman. ¿Por qué no le das la noticia? ¿O acaso mi tío no quiere cuidar del bebé? No, no es eso, don Kerem. Es un poco más complicado de lo que usted cree. Digo, decidí mantenerme lo más alejada posible de su familia. No les pediré ayuda hasta que nazca el bebé. ¿Y no quieres mi ayuda? Así es. Tampoco de usted. Quiero sentirme realmente independiente, don Kerem. Quiero comenzar una nueva vida y encontrar un trabajo. Me lo prometí a mí misma. Tienes razón, Elif. Ya tomaste una decisión. Dime, ¿qué trabajo quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer, Elif? Porque lo ideal es hacer lo que a uno le gusta, ¿no lo crees? Esto no se trata de lo que quiero, sino de lo que puedo encontrar. Lo que quería, por ejemplo, era ser abogada. Pero eso ya no puede ser. Aunque podría llegar a ser cocinera porque cocino de maravillas, quizás pueda encontrar trabajo en algún restaurante. Espero que encuentre el lugar que me guste. Este ya es el tercero. Creo que es exactamente lo que busca. ¿Le encantará? Es espacioso, buena luz. Le envío las fotos y le direcciono ahora mismo. Véalas y luego me avisa. De acuerdo, las veré.